San Telmo, predicador en el año 1240. Su nombre era Pedro González Telmo, pero el pueblo lo llamaba Telmo, y como San Telmo ha sido invocado siempre por sus devotos, que han conseguido de él muchos favores. En momentos de especial peligro, los marineros han gritado, San Telmo, bendito, ayúdame, y han recibido ayudas que nadie lo ha podido explicar. Siendo sobrino al obispo de Astorga, éste le costeó la educación religiosa para que se hiciera sacerdote, y una vez ordenado lo nombró presidente de los canónicos de esa ciudad. Pero su educación había sido más mundana que espiritual, y lo que buscaba Telmo no era salvar almas, sino conseguir honores, y en él dominaban más el orgullo y el deseo de aparecer que la virtud. Y Dios dispuso corregirlo, y así fue. Que el día en que se dirigió lleno de vanidad por las calles de Astorga, a tomar posesión de su puesto de presidente, de los empleados de la catedral. El caballo en el que viajaba, con tanto orgullo y ostentación, empezó a corcovear y lo derribó entre un barrizal. En medio de las risas de la gente, Telmo se levantó de esa caída y exclamó, ya que hoy el mundo se ha burlado de mí, de ahora en adelante yo me burlaré del mundo. Y dejando sus puestos honrosos, se hizo religioso domínico en un convento. Después de haberse preparado muy cuidadosamente en la comunidad de los domínicos, para dedicarse a la predicación, empezó sus sermones por pueblos y ciudades con gran aceptación de la gente. Tenía que predicar por las plazas porque la gente no cabía en los templos. Su voz era sonora, su pronunciación perfecta y su estilo directo. Hablaba frecuentemente contra los vicios y a favor de la buena conducta. Y sus sermones producían efectos admirables. Pasaba muchas horas estudiando los sermones que iba a pronunciar y muchas horas más rezando por los hombres a Dios, antes de hablarle a Dios a los hombres. Lo oyó predicar en Red de San Fernando y quedó tan encantado de su modo de hablar, que lo nombró capellán de su ejército. De su ejército que victorioso iba recobrando la ciudad por ciudad y pueblo por pueblo del poder de los moros. Allí en el ejército tuvo que dedicarse termo con todas sus energías a corregir vicios de los militares y a contenerlos para que en las ciudades que conquistaban no cometieran excesos y crueldades. Un día unos militares desgustados dispusieron a armar una trampa a su castidad y le enviaron a una mujer hermosa y corrompida a que tratara de hacerlo ofender a Dios. Cuando el santo vio que llegaba a su habitación, no teniendo otro remedio de alejarla, prendió fuego a los materiales que allí lo rodeaban y entre llamas y humo hizo salir huyendo a la corruptora. Luego de ser sacerdote, se dedicó a ser padre de los pobres, amigo de todos, consejero de los que necesitan ser aconsejados, corrector de vicios, pacificador de peleas y riñas, y buen ejemplo para todos de una vida sin mancha y llena de espíritu, sacrificio y oración. En la Semana Santa, a principios de abril, al predicar un sermón, se despidió de sus oyentes, avisándole que muy pronto pasaría la eternidad. No era vieja. Había nacido en el 1885 y apenas tenía 55 años, pero su salud estaba muy débil a causa de tantos trabajos por salvar almas y de tantas ayudas y sacrificios, y largas horas de estudio y frecuentísimas predicaciones. Estaba verdaderamente desgastado por tantos años de esfuerzo por conseguir la gloria de Dios y el bien de las almas y su propia santificación. El 14 de abril del año 1240 se durmió para este mundo y despertó para empezar la vida eterna en el cielo. Y desde entonces empezó una interminable serie de prodigios conseguidos por su intercesión. Salvarse de naufragios que aparecían irremediables, calma instantáneamente de tempestades, conversión de pecadores, apaciguamiento entre los que estaban peleados, solución de graves situaciones económicas, y por muchos años y hasta siglos, los marineros de España y Portugal, cuando estaban en gravísimo peligro, lo primero que gritaban era, San Telmo, bendito, protégenos. Y cuando las tempestades arreciaban, los que estaban en alta mar repetían, es hora de invocar a San Telmo, bendito. Algo parecido queremos decir nosotros, cuando las olas de nuestras tentaciones y los huracanes de las pasiones están, clamamos a San Telmo. Ruega a Cristo por nosotros, para que seamos salvados y logremos llegar al puerto de la eternidad. Feliz Amén.